Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando nuevamente del alcalde Gustavo Petro, que al parecer se juega su destino, el de su destitución por supuesto en el Consejo de Estado, mientras avanza una revocatoria el próximo 6 de abril y sigue su administración en la mira por polémicos contratos. En el Consejo de Estado se debate una ponencia que suspendería las sanciones de la Procuraduría en su contra. Sin embargo, a pesar que algunas fuentes dicen que le sería favorable, el alcalde Petro dice que se ha armado un complot entre algunos magistrados afines al procurador Ordóñez. Además a esto, demandó la realización de la revocatoria por hacerse el 6 de abril y no el 2 de marzo, como estaba planeada. ¿Cuál será el futuro de Gustavo Petro y sobre todo de Bogotá, que está al parecer condenada al abandono? Y también esta noche hablaremos de resultados de la más reciente encuesta polimétrica, donde el voto en blanco sigue siendo el candidato que derrota al presidente Santos en las urnas. También la encuesta de cifras y conceptos dice que Peñalosa ganaría la consulta verde, Uribe sería el senador más votado, el partido liberal el de mayor preferencia y otros polémicos datos. Hoy, 360, aquí nos encantan las encuestas. Y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida hoy a 360 grados a la concejal Angélica Lozano, a María Fernanda Cabal y a Carlos Eduardo Guevara. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, vámonos de inmediato a hablar de revocatoria, porque la revocatoria está ahí. María Fernanda, ¿cómo ve la revocatoria y todo lo que está pasando con el tema? La fecha, el alcalde está diciendo que esa fecha no. ¿Cómo viste ese tema? Pues, obviamente al alcalde no le gusta nada desde el principio, cuando él participó de producir y redactar la constitución del 91, después los mecanismos que van en contra a él no le gustan. Yo creo que la revocatoria hay que mirarla desde el punto de vista de los ciudadanos, no de los partidos. Hay que despetrizar la revocatoria, fuera Petro, fuera el que fuera, con el apellido que fuera, es mirar su gestión y mirar sus responsabilidades frente a las decisiones que tomó. Yo creo que se debe gestar es un gran movimiento ciudadano para rescatar a Bogotá, básicamente. ¿Cómo velo? ¿Tiene razón el alcalde, concejal? Lo primero que le tengo que contar es que yo ya no soy concejal, soy candidata a la Cámara. Sí, 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 usted es candidata, usted es candidata y además feliz con su número 10 en el Senado, ¿no? 10 a Senado, Claudia López, 110 a la Cámara, Alianza Verde, que soy yo. Pues mire, la revocatoria es un novelón jurídico donde cada ciudadano se está volviendo abogado para saber qué es el Consejo de Estado de la Judicatura, la registraduría, el aplazamiento. El alcalde ha hecho uso de los recursos a los que tiene derecho, los ciudadanos haciendo valer su voto presentaron tutelas y estamos allí, ante el Consejo de Estado, ante el Consejo de la Judicatura. Y lo que importa es Bogotá. El alcalde tiene unos abogados, un equipo jurídico que está llevando su defensa y él y su gabinete están concentrados y tienen que estar concentrados en ejecutar Bogotá Humana, que es un plan de desarrollo súper ambicioso para beneficio de la ciudadanía. Pero esa fecha, el hecho de que haya cambiado la fecha, que hayan dicho, mire, ya no va en marzo, ¿eso es un problema o no es un problema? El alcalde dice que eso es un complot. Pues yo creo que sí hay una jugada de billar ahí. Una versión dice que es para darle tiempo a las instancias judiciales del Consejo de Estado y de la Judicatura y la otra, y es que la unidad nacional no querría ningún ruido ni interferencia en las elecciones de Congreso. Es un hecho en las calles que la gente quiere participar en la revocatoria y quiere decirle no al abuso de poder del procurador. El procurador abusó, se extralimitó, no puede destituir al alcalde por una decisión administrativa que la castigan o premian los ciudadanos en las urnas. Y la gente lista para votar el 2 de marzo en la que el registrador había jurado y rejurado que era la fecha y ahora sale de la manga un cambio de fecha que sí es bastante extraño. El argumento de no había recursos se cayó de su peso. El traslado de recursos ya cedió el operativo para la elección de Congreso del 9 de marzo. Podía fácilmente asumir la del 2 de marzo porque ya están contratadas las logísticas y la demás. De modo que sí queda un tufo y un mal ambiente. La gente está lista y quiere pronunciarse sobre el abuso de poder del procurador y sobre la gestión del alcalde en la revocatoria. Carlos, bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve? Gracias, Azán. Un saludo a los televidentes. Pues yo creo que reina el caos, no solamente jurídico, sino también la administración distrital. Jurídico, porque estamos en el tuerto esperando una decisión del Consejo de Estado. No sabemos qué decisión vaya a tomar. De otro lado, la ciudad sí la encontramos, porque tiene un déficit importante en gestión. Nos dimos a la tarea del movimiento Mira, revisar las metas, Azán. Y encontramos, por ejemplo, que 275 metas del plan de desarrollo distrital están por debajo del 50%. 48 de ellas no tienen ningún tipo de indicador que permita al ciudadano poder votar si el alcalde va bien o va mal. Con relación a la revocatoria, nosotros somos partidarios, en cierto modo, de que la ciudadanía legitime la administración distrital. Pero necesita información. Aquí no podemos seguir dándole información un poco política, electoral, información jurídica. Y los ciudadanos de a pie no sabemos cómo va el alcalde, si va bien, va mal, qué sectores son los críticos. Pero sí sabemos es que la administración distrital encuentra una parálisis debido al proceso y decisión del procurador. Bueno, vamos a mirarlo por partes porque quiero que empecemos a retomar también un elemento clave y es el siguiente. Mire, no solamente es el tema de la revocatoria. Hay todo un andamiaje de defensa que tiene el alcalde derecho, por supuesto, a ponerlo sobre el tapete. Pero el ministro del Interior también le ha respondido al alcalde y le dice lo siguiente, le dice, mire, aquí no hay ningún complot desde el gobierno. El tema que usted planteaba, nosotros tienen que caer en cuenta, dice el ministro del Interior, es que Colombia no es un país rico, que no puede darse el lujo de sacar 35 mil millones de la noche a la mañana y girarlos y trasladarlos. ¿Ese argumento usted se lo cree o no se lo cree, señor ministro? A ver, ¿yo qué pienso? Pienso que si el registrador puso una fecha, ha debido cumplir con la fecha, fuera Petro o fuera el que fuera. Ahora resulta que no tienen recursos. La verdad yo no confío en este gobierno. Este gobierno le jugó a reventar a Peñalosa a cuenta de patrocinar la división y favorecer a Petro. Ahora ya Petro no le sirve al gobierno. Entonces, como es, ¿sí? Es un gobierno que juega póker, entonces es lo que más le funciona en un momento dado. Pero yo insisto en que el tema por encima de Petro y la defensa y la artillería judicial que tenga Petro es un tema institucional. Aquí vamos a reventar la estabilidad de las instituciones por cuenta de satanizar al procurador y victimizar a Petro. Encima de Petro y de cualquier cosa está el país. ¿Qué dice usted? Coincido en que la fecha el registrador la dio desde el año pasado, desde diciembre. La apropiación de recursos no fue antier que la pidieron. De modo que la excusa del traslado presupuestal no la creo válida. Le veo más sentido a darle largas a lo judicial, lo que tampoco es aceptable porque la ley de revocatoria impone un plazo de dos meses que se vence el 2 de marzo. Lo hecho ya está y yo sí creo que aquí hay una maniobra para impedirle a la gente votar, votar el sí o votar el no. Porque le conviene más al alcalde en este momento que hiciera la revocatoria tiene mayor favorabilidad y de pronto en abril va a cambiar la favorabilidad. No es el que decide la fecha, la decide es el gobierno, entonces es por hacerle un favor a los congresistas candidatos de la unidad nacional o porque quieren darle largas. Aquí lo importante es Bogotá, que el alcalde gobierne, los abogados que tienen un grueso equipo ejerzan la defensa y que ustedes los ciudadanos evalúen y definan si la calidad del gobierno y también el abuso del procurador y estas maniobras tan extrañas que corren la fecha de repente. Veamos que está diciendo también al alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter porque si algo ha hecho es escribir en el Twitter. Una de las cosas que más me sorprendió del procurador es que fallara una reposición con dos horas de conocerla. Tenía afán. La presidenta del Consejo de Estado, cercana al procurador, dijo públicamente que tenía afán en el caso Petro. Por eso hay sesión extra hoy. En Tibasosa el 26 de enero se diseñó la estrategia del afán en lo judicial y el retardo en lo electoral. A la reunión de Tibasosa el 26 de enero asistió un magistrado del Consejo de Estado, uno del superior y un funcionario de registraduría. Como Petro secreción en cuestas y procurador tiene muchos amigos en el Consejo de Estado, atrasar elecciones y sentenciar rápido. Tibasosa. Bueno, ese es otro tema y ese es el complot. ¿Cómo ve usted lo del complot? Porque el alcalde todo lo ve con un complot. ¿Hay un complot ahí también o no hay complot? Pues es muy extraño que surjan estas decisiones del alcalde y también esos anuncios. Muy delicados. Yo sí llamaría la atención si esto pasó, pues que los organismos de control estén ahí muy vigilantes. Yo quisiera decirle a Hassan y a los televidentes, el movimiento Miral hizo un debate al alcalde Petro sobre las basuras. Sí hubo improvisación, pero no corrupción. La medida del procurador fue extralimitada a nuestro juicio. Sí consideramos que ese cambio de fechas es dañino, no solamente para la democracia, para la ciudad. Es una parálisis total, porque en cierto modo sale el gabinete de un funcionario estrella que es Guillermo Jaramillo y a las pocas horas o a los pocos días se toma la decisión de que la revocatoria se aplace. A ver, pero esa revocatoria se pudo haber hecho hace seis meses. El alcalde fue el que puso todos los recursos. Quedó en firme hasta ahora, Hassan. Que también impidió, si no hubiera puesto tantos recursos, la revocatoria se hubiera podido hacer hace muchísimo tiempo atrás. Y después dijo que no tenía garantías. Agotó los trámites. Hace parte del proceso legal. Pienso yo que un ciudadano, sobre todo un alcalde electo, debe, digamos, valerse todos los recursos jurídicos para defender su elección. Pero no de 400 tutelas. Ah, no sé. Son ciudadanos. Son ciudadanos. Porque las pusieron como agente oficioso. Y este mecanismo se tiene que validar y reivindicar. O sea, la tutelatón no es legítima. No, 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 no. Como si no tuviera capacidad de ponerla porque es un ciudadano inervene. Los ciudadanos que votaron tienen derecho a los recursos. No son los ciudadanos y todos sabemos porque no somos bobos. Son gente impulsada y puesta por el mismo movimiento. Muchos incluso funcionarios también, contratistas. Son ciudadanos antes que cualquier desempeño. Entonces que independencia. Sí, pero no como agente oficioso. Petro tiene una defensa muy costosa para poner tutelas de gente que dice no tener quien lo represente. O sea, ya hay unas contradicciones de bulto. Yo no puedo salir a defender la tutelatón, pero sí, según la ponencia que está en el Consejo de Estado, sí se encontraron fallas en la decisión del procurador. Y eso hay que revisarlo, eso es válido en la democracia. ¿Hasta dónde fue el procurador? Nadie analizó... Son los tribunales los que tienen que decidir. Nadie analizó la sentencia. Y la tutela es un derecho legítimo de cualquier ciudadano y lo que te puede interponer. No defiendo ese mecanismo, digamos, de llenar y congestionar la justicia. Pero es un mecanismo que es válido. ¿Para qué crearon la tutela? Para defender los derechos fundamentales. ¿Cómo es elegir? ¿Cómo es el derecho a elegir? Y además para agilizar los trámites de una justicia muy lenta. Por un daño irremediable. Nunca se creó la tutela pensando en crear la tutela para dilatar un proceso. Se creó la tutela, fue para agilizar un trámite judicial frente a un derecho fundamental. Y aquí lo que se está usando, les pregunto a ustedes, no es todo lo contrario. No se está usando la tutela que es un instrumento para agilizar la justicia, justamente es para dilatar la justicia. Bueno, pues Hassan, los ciudadanos que interpusieron esa tutela tienen todo el derecho. Tan derecho tienen que ganaron algunas y que estamos, está el proceso en segunda instancia. El Consejo de Estado, que es un organismo en el que tiene bastante poder el Procurador, sorpresa. Hay una ponencia positiva de un consejero de Estado, que ahora solo falta que diga que es petrista, que argumenta y razona que el fallo del Procurador fue irregular, que violó el derecho de defensa de Petro. Es favorable al alcalde. Es favorable al alcalde. Y que no hubo violación del proceso probatorio. Entonces también van a decir que eso es una dilación. Porque el alcalde diría entonces en ese momento, y es interesante conocer, la ponencia es favorable. ¿Por qué decir entonces que hay un complot, digamos, que pueda tumbar ese concepto? Quienes estuvieron en Tibasosa. La ponencia favorable es de un consejero de Estado. Esa sala está compuesta, la plenaria, por 24 consejeros. ¿Quién estuvo en Tibasosa? ¿Quiénes estuvieron en Tibasosa? ¿Quién tiene poder sobre el Consejo de Estado y ha influido en la elección y nombramiento? Pero volvemos a lo mismo. El procurador Alejandro Ordóñez viene desde el consejero de Estado y tiene una rosca judicial alimentada con los cargos de la Procuraduría. No, la rosca también la tiene Petro. Yo quisiera decir lo siguiente, digamos, ya un juez que falló y dijo que el procedimiento para implementar el nuevo esquema de basuras de Bogotá era legal. ¿Armenta? Legal. No, señor. No, porque Armenta estaba almorzando con el producto y lo denunció. Es legal. Aquí no podemos abrir la puerta cuando se hacen políticas públicas y cambian las políticas públicas. Que prácticamente se llevan las funciones públicas a prácticamente una destitución de esta categoría. No estoy hablando que no se den un proceso de sanción. Pero no podemos abrir esa puerta. Cualquier persona que quiera cambiar una política pública y que vaya a la cárcel, eso es gravísimo en Colombia. Yo quiero hablar algo. Tengo que ir a la pausa y le doy la palabra de inmediato y también a Angélica. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Tengo que ir a la pausa entre 60 y ya regresamos. Espérenos este jueves con la mejor información en Cable Noticias en la mañana. Usted tiene que comenzar el día bien informado y nosotros se lo contamos. Los esperamos. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Análisis mundial Cable Noticias veinticuatro horas de información en el dos mil catorce. Un solo canal Le doy gracias a Dios por este programa, por estas personas que nos están ayudando. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Pacific. Muchas gracias Cable Noticias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias al ángel de la calle. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al ángel de la calle. La verdadera grandeza del ser humano es la grandeza de la bondad. Es la grandeza de la solidaridad. Gracias. 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 Regresamos con 360 grados. Son dos los requisitos para que prospere el proceso de revocatoria contra el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en las elecciones artíficas que se realizarán el próximo 6 de abril. Deben participar, dice la ley 741 de 2002, por lo menos el 55% de los votos válidos que hubo en las elecciones del alcalde mayor de Bogotá del 30 de octubre de 2011, es decir, un millón doscientos treinta y cuatro mil doscientas catorce personas, siendo este el umbral. Además, deberían votar a favor del fin del mandato de Petro la mitad más uno de los electores, es decir, seiscientos diecisiete mil ciento ocho personas. Si no se cumplen estos dos requisitos, que voten al menos un millón doscientas treinta y cuatro mil doscientas catorce personas, o que la mitad más uno de estos voten por el sí o por el no a este proceso, no se daría la revocatoria. También en total serán cinco mil doscientas once mesas de votación las que serán dispuestas en las diferentes localidades de Bogotá. Si usted es capitalino y tiene derecho al voto, recuerde que si va a participar en el proceso de revocatoria el seis de abril, deberá acudir al mismo sitio donde sufragó en las elecciones de alcalde del treinta de octubre del dos mil once. Finalmente, según la registraduría, desde que se creó este mecanismo en mil novecientos noventa y cuatro, ningún alcalde o gobernador ha sido revocado. La razón es que nunca se han logrado alcanzar los porcentajes requeridos para que prospere el proceso. Regresamos a trescientos y cinta grados y también qué placer dar la bienvenida al congresista Telesforo Pedraza. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Hassan. Buenas noches. ¿Cómo ve lo que está pasando con la revocatoria, con el complot en Tibabosa? Tibazosa. Tibazosa. Bueno, imagínese usted. ¿Cómo ve todo eso que está pasando? No, mire, yo creo que, Hassan, aquí los cuarenta y ocho millones de colombianos, tenemos que tener claro que existe para todos un mismo rasero, ¿ya? Todos tenemos que estar sujetos a la Constitución, todos tenemos que estar sujetos a la ley, todo el mundo tiene el derecho a usar todos los recursos dentro del debido proceso, y en este caso muy particular, como yo lo he dicho, pues, no sólo aquí, sino en muchos otros programas y en el Congreso Nacional. A mí me parece que el doctor Petro ha usado, pues, todo tipo de triques, de las triquiñuelas, para desconocer la Constitución y la ley, y es verdaderamente lamentable que una persona que, por lo demás, durante su ejercicio, yo fui colega de Petro en la Cámara de Representantes, pero además defendí cuando lo atacaban los amigos de la U porque no se podía inscribir, me parecía que eso era una, digamos, un disparate. No, Petro tenía todas las condiciones para poderse inscribir, y nuestras diferencias con Petro no están por razón ideológica, ni por sus razones religiosas, ni por temas sexuales, ni cosa parecida. Nuestras diferencias con el doctor Petro ha sido por la pésima gestión al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que no solamente lo digo yo, yo creo que están en por lo menos 200 constancias que yo he dejado en la Cámara de Representantes de todos los comunicadores, de todos los pelambres políticos. Es increíble que hoy, los que ayer salieron a denunciar y a mostrar todas las equivocaciones, los errores y a decir, uy, ¿cuándo nos vamos a liberar de Petro? Hoy están diciendo, entonces, que todo lo que ha hecho el alcalde Petro ha sido bueno, cuando usted, inclusive todos los días, mire, con una persona de la mayor solvencia moral, que es la doctora Adriana Córdoba. Uy, que está la veedora distrital diciendo que el tema del contrato de los huecos... No, pero además que fue... No, pero se ha hecho por nosotros. Lo fue inaugurar el doctor Petro. Entonces, aquí no podemos de la noche a la mañana ahora llegar a decir que es que se está persiguiendo a Petro, que porque el procurador es católico y que porque el procurador es conservador. No, yo creo que hay que diferenciar, ¿no?, categóricamente en una pieza como la pieza con la cual se sancionó al alcalde Petro. Nadie ha salido a decir, nadie ha salido a cuestionar, digamos, el contexto jurídico de la decisión del procurador, sino simplemente atendidos a que lo que ha hecho el procurador es una persecución política. No, señor Telesforo, no puedo compartirlo y no es una sola opinión política. Un tribunal de nuestro país dijo, le dio la razón al alcalde en cuanto a la reversión de los camiones, de los operadores, que es un elemento de la prestación del servicio. Segundo, la semana pasada otro juzgado determinó la legalidad, tribunal, la legalidad del decreto de basuras. ¿Quién sabe qué planeta vive usted, doctora, que no se da cuenta todos los días en los medios de comunicación? No yo, sino que sabe todos los días en los medios de comunicación vergonzoso lo que ha pasado con los camiones, lo que ha pasado con el desastre en Bogotá. Pero me deja hablar, por favor. Claro, pero es que le estoy enumerando, mire, no le estoy contestando con argumentos políticos que los tenga. Le estoy enunciando, un tribunal de nuestro país dijo, la reversión de los camiones era procedente, los operadores tenían que entregarla. Segundo, la semana pasada otro tribunal de nuestro país dijo, el decreto que reglamentó basuras es legal, es decir, se cae una pieza fundamental de la sanción del procurador. Tercero, hoy, esta semana, un consejero de Estado, probo de larga trayectoria, que no tengo ni idea cuál sea su posición política, dice y sustenta ante el Consejo de Estado que el procurador violó el derecho a la defensa del alcalde. Le estoy dando tres, invocando tres fallos, dos fallos judiciales y una ponencia de un consejero de Estado. Si quiere, políticamente también hablamos. El alcalde tiene un plan de desarrollo por el cual se le tiene que medir, tiene unas ejecutorias, unos pendientes y unos resultados. ¿Qué le agrega? Mire, doctor, teléfono, nosotros hicimos un debate en el Congreso de la República. ¿Quién? No sé si usted hizo debate en el Congreso de la República sobre este tema. Yo creo que tiene que informarse bien. ¿Debes informarte bien? No, 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 hice parte del debate. ¿De cuál debate? Lo estructuramos, el debate de aseo, que es el que tiene hoy envío al alcalde mayor. Seguramente quisieron en el Senado. Ese debate concluyó lo siguiente. Las empresas operadoras de aseo en Bogotá, las que venían prestando el servicio de aseo en Bogotá, tenían unas ganancias exorbitantes, por encima de lo que presupuestaba la CRA. Ganancias exorbitantes. Eso conllevó a que hubo una reducción tarifaria del 17% en las tarifas. En primer lugar. En segundo lugar, jurídicamente, no había otro camino para garantizar la vinculación de los recicladores de Bogotá. Bueno, pero ese debate lo conocen. Pero es que por eso lo destituen. En ese momento el Consejo de Estado está diciendo que el lunes continúa el debate frente a la tutela del Consejo de Estado. Sí hubo improvisación, sí hubo improvisación, sí hubo improvisación. Hubo unas pérdidas gigantescas de la empresa Aguas de Bogotá. Pero para que el procurador lleve a una institución por cambio de política pública, a una institución de 15 años, y sobre todo genera una incertidumbre sobre la gobernabilidad de la ciudad. ¿Qué dice usted? Pienso yo que ahí sí se desfasó. Habla de dolo el procurador, por Dios. Pero claro, el dolo es la intención de hacer daño. Eso es nuestro aquí. Es que hay que crear un contrato. Es que hay que respetar la contratación que hace el Estado. Porque el Estado también es parte y tiene que respetar al privado. Si le parece que es exorbitante, espere para cambiar la modalidad de contratación. Que vencía precisamente. Pero lo hizo a vencía. ¿Qué más hizo que me pareció realmente espantoso? Toda la propaganda de que iba a contratar a un montón de gente que sabe uno cuál es su origen, que es gente que está en el Bronx, que muchas veces no tiene cédula, y los puso a manejar basuras en bolquetas. Eso no lo acepta ningún país del mundo. Porque no le devolvían los camiones, que ese es el fallo de la justicia. No la puede usar. Tenían que entregarle los camiones. Usted no puede... Los camiones los importó de tercera. Los operadores no entregaron los camiones a tiempo. Ese tema lo conocemos. Lo hemos debatido. Les voy a poner uno nuevo. Y es el que acaba de sacar la veedora de Distrital Adriana Córdoba por el contrato, este tema, de los huecos, de tapar los huecos. Está diciendo, uno, contrato de forma directa. 12 mil millones. Suscrito bajo ciencia y tecnología. No aplica. Tema de pólizas. No están. Entonces, a este contrato, a este... Esto lo está haciendo desde la veedora de Distrital Adriana Córdoba. A este contrato, ¿qué le vamos a decir entonces? No, mire, Hassan, el concejal Cardoso, nuestro partido, puso esto en debate de control político. Porque ahí el alcalde sí se equivocó. Ah, en el otro no, pero en el otro... No, nosotros no somos... En el otro puso en riesgo la salud de la ciudad. Déjame hablar. Mire, el control político tiene que ser serio. Tema de aseo, lo que les dije. En este contrato, ¿qué encontramos? Que se hizo contratación directa. Que la unidad de mantenimiento de la malla vial local lo entregó así a dedo. Sin ningún tipo de experiencia. En pavimentación de la malla vial local de la ciudad. Lo denunciamos. Lo pusimos ahí sobre la palestra pública. Eso tiene que hacer un congresista y un concejal. Bogotá necesita congresistas que trabajen por Bogotá y que sean propositivos. Bueno, venir aquí a darnos lecciones de lo que hemos hecho, pues eso sí. Es decir, lo que uno no se puede subir es como sucede con el tema del no pago, del duplicado del pase. Cuando usted ya lo tiene, que eso lo hice yo. Allá lo dejé en la constancia frente a la doctora Gloria Díaz. Que eso no fue de ellos, ni mucho menos, sino fui yo en el año 2007, 2008, cuando estaba Andrés Uriel Gallego. Y cuando se estableció el RUNT, fui yo cuando en un informe de conciliación nos quitaron... La gratuidad de la sustitución fue una proposición de la doctora Gloria Estela Díaz. No, 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 no. Hay que leer, hay que leer, viejito. No, 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 no. No, no, no. Usted tampoco puede contextualizar la opinión pública. Hay que leer. Es que, como eso es con constancias... Pero si tú... ¿No cierto? No, 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 tranquilo. Pero si usted hubiera sido el defensor, ¿por qué no salió a la pelea con el ministerio? Si usted hubiera sido parlamentario y si usted hubiera estado allá, podría hablar. Pero si está a los seguimientos de esas acciones. Déjeme decirle, es que lo que pasa es que uno no puede estarse subiendo siempre al tren para decir, yo fui. No, es que eso está... No, no, no. Mira, siempre se ha subido en el tren. Siempre ha estado ahí. No, 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 es que está sustentado con las constancias y con todo. Vamos a hablar de huecos. Pero venga, le voy a decir aquí. Sí, es que en materia de control político, pues en eso creo que quienes hemos estado en el Congreso, bien valdría la pena que revisaran las actas de la plenaria, que revisaran las actas de las comisiones, para poder decir uno, bueno, sí, oígame, es que nosotros hemos sido los que hemos hecho esto. No, yo lo promíe. No, no, nosotros tenemos una posición muy clara con relación al alcalde Petro. Primero, con relación a la ciudad. Ahora, yo fui el autor del artículo, espero que no aparezca el mira, diciendo que ahora fuimos nosotros, el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del doctor Juan Manuel Santos, escrito en mi puño y letra, respecto de la responsabilidad del Gobierno Nacional para la cofinanciación del Metro de Bogotá. Ya, la responsabilidad nuestra tiene que ser trabajar independientemente de quién sea el alcalde, como a mí me ha tocado en muchos periodos, independientemente del color político. Pero, y en este caso puntual, vamos a este caso puntual. Pero, mire, este caso puntual, ¿cómo verlo de este contrato? Mire, el manejo de inversión para el mantenimiento de la malla vial es bien problemático. Las localidades tienen recursos pocos, sólo para la malla de los barrios, la interna, y el nivel distrital para la arterial y principal. El rezago mayor está en las localidades. Yo misma, como concejal de bancada progresista, le hice un debate al manejo de la administración, de esta administración en mantenimiento vial. Este contrato, sin dudas, tiene problemas. La unidad de mantenimiento vial es una entidad que viene del cartel, cooptada, y que esta administración tiene que recuperar, renovar, depurarla, y no le hace bien la innovación a la ligera con una tecnología poco probada y sin pólizas. De modo que aquí también podemos ser absolutamente objetivos. Y por eso no hay que mezclar lo que pasa en los procesos judiciales con el proceso político y la revocatoria donde cada cual evaluará, y el devenir cotidiano. Bueno, por supuesto, la unidad de mantenimiento vial ha tenido un manejo ligero. Por hacer más, ha terminado reservado. Pero es que ese es Petro. No me sé por qué vamos a... Petro es un gran improvisador. Petro cree que él es víctima y las víctimas somos los ciudadanos que vivimos en Bogotá. O sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Les parece poco 57 controles de advertencia contra los de Bogotá? Vamos a hacer la pausa y volvemos sobre este tema porque quiero que lo podamos concluir y tenemos un tema de encuesta para hablar. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. No te pierdas, las Latin Angels. Incluye todo su conocimiento. Prepárate para volar a las ciudades más hermosas del mundo. ¡Socorro! Y disfruta con ellas una verdadera aventura. Interior de las murallas. Escápate con las Latin Angels. Este domingo 23 de febrero estaremos desde la ciudad de Cartagena. Cartagena de Indias. No te lo puedes perder. Diez de la noche por Cable Noticias. Veinticuatro horas de información. No te lo puedes perder. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué me dice ahora de los huecos? ¿Y la malla vial qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Entonces quién? ¿Por qué? 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 Esa es una expresión clara de que las cosas andan mal de ambos lados. Yo sí quisiera decirle, por ejemplo, hablando de Bogotá, por ejemplo, que el gobierno Santos nos bajó, nos bajó el nivel de transferencias a Bogotá, o hay un déficit de 1.6 billones de pesos para la educación pública en Bogotá. El tema del metro, si el doctor Teléfono lo metió en el plan de desarrollo, pues, magnífico, porque si no hubiera sido así, no estaba garantizada la financiación de los sistemas de transporte público en Bogotá. Entonces, pienso yo que hay un espacio todavía para que esos indecisos se conozcan y decidan. Yo no soy partidario de que la gente salga a votar en blanco. Ahí hay muchos candidatos magníficos que pueden transformar el Congreso. Pero es que no ha habido debate, Hassan. No nos conocen, si no, no votarían en blanco. Le voy a agregar un elemento, antes de que volvamos sobre esta cifra, porque estamos hablando del tema de la revocatoria, y mire, cifras y conceptos también lo votan en este sentido, dice, 67% de los consultados respondió que sí saldría a votar en las elecciones para la revocatoria del alcalde. Además, con estos porcentajes, 27% dijo que no, y, lo estoy viendo acá, 6% de los consultados es lo que no sabe y no responde. Ganaría el sí en el caso del apoyo a la revocatoria. Perdón. Muy estrecho. 6% está a favor de revocar, 36% en contra. Ganaría, según esta encuesta, la revocatoria del alcalde. Pero quiero volver al voto en blanco. Creo que ahí tenemos la gráfica. A favor, 30% en contra, 36%. Ganaría el alcalde. Pero si no sabe, el 34% es para el voto en blanco. Dar más información a la ciudadanía para que tenga criterio. Y que nadie entiende qué es el sí y qué es el sí. Yo quiero volver al voto en blanco donde estaba Carlos. Una cosa es el voto en blanco a la hora de elegir corporación, Senado o Cámara, donde los ciudadanos tienen mil, literalmente mil opciones al Senado y 180 opciones a la Cámara. Ahí vale la pena que esculquen, que busquen, de acuerdo a su tendencia política, de centro, de izquierda, de derecha, de donde quiera, alguien que lo represente. Porque el voto en blanco es efectivo en la elección de presidente. Mire que le va ganando al presidente Santos. Ahí sí es efectivo porque en un grupo de siete u ocho candidatos el voto en blanco tiene valor para presidente. Si usted vota en blanco hacia el Congreso, que puedo tardar de un menú gigantesco, lo que está dejando allá son los ROIs y las maquinarias movidas con plata, patrocinados por las EPS para que vayan a votar una reforma a la salud en beneficio de ellos. Es preocupante. Muy preocupante para Congreso. Y lo que se ve aquí es que el 50% de la gente no le gusta, no está sintonizado y no levanta emoción. Oscar Iván se lo haga baja a un 7%, Marta Lucía Ramírez despega bien, despega en un 4%, que es un muy buen arranque de la candidata conservadora, pero Oscar Iván se cae, Peñalosa se mantiene. ¿Cómo ve usted? Y está aburrido. ¿Esos números? Yo creo que el voto en blanco es un voto romanticón, un voto ingenuo y un voto terriblemente peligroso para una democracia como la de Colombia que necesita refrendarse permanentemente y que no está exenta de todos los peligros que las echan. Miren nada más el vecindario. Yo recomendaría que voten más a conciencia, que entiendan que hay personas que son muy buenas en esa lista, que si es un rechazo y una desesperanza, le den la oportunidad a las personas que también están allí. Obviamente no voy a pedir yo que voten por el presidente Santos jamás, pero por lo menos hay candidatos buenos, aparte de Santos. Ahí hay varios, ya le voy a dar la palabra, vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo. Espérenos este jueves con la mejor información en Cable Noticias en la mañana. Usted tiene que comenzar el día bien informado y nosotros se lo contamos. Los esperamos. Comienza la carrera por la presidencia de la república y los ojos de toda Colombia. Colombia y el mundo estarán puestos para saber el nombre de la persona que regirá el destino de nuestra nación los próximos cuatro años. Cable Noticias se le brindará minuto a minuto todo el cubrimiento de este histórico proceso. En el dos mil catorce, un solo canal. Colombia vota. Cable Noticias con la democracia. Cable Noticias, veinticuatro horas de información. Ángel de la iglesia, mi dulce compañía, no me desaparez ni de noche ni de vida. Realmente no se espera que haya ángeles, pero hay ángeles. Gracias, Ángel. Muy agradecidos con el ángel de la calle. Gracias a la gente de la calle. Qué delicia saber que hay un programa donde esas fundaciones que tienen tanto, tanto amor para dar, son ayudadas. Muchas gracias. Este jueves nos encontramos en directo a las ocho en punto de la mañana en este pulso económico de Cable Noticias con los datos más relevantes de Asia y Europa. Hasta el momento, los esperamos. Hola, soy Jonathan Flores. Los invito a que sigan viendo deportes no convencionales acá en Cable Noticias. Regresamos con 360 grados. Regresamos con 360 grados. Y ahí estamos viendo un dato importante, porque lo que viene ahora son los resultados, por lo menos de esta encuesta, en el tema del Congreso. Y en el Senado, si las elecciones fueran mañana, lo que nos dice es que el Partido Liberal tendría el mayor porcentaje, 16%. La lista olivista, 14%. Va de segundo. Partido de la U, 12. Los conservadores, 6. La Alianza Verde, 5. El Polo, 5. Mira, 3. Cambio Radical, 3. ¿Cómo ve? Ahí está su partido. Los conservadores como que salen apaleados. No, mire, mire, Hassan, las encuestas históricamente le han dado, por ejemplo, al Partido Conservador, siempre, lo ponen en el 6%, en el 5%, inclusive. El partido, cuando más mal le ha ido, ha sacado el 23, 24, 25%. Es el promedio, si en eso se mantiene. Porque usted tiene que mirar la muestra de la encuesta, en primer lugar. En segundo lugar, pregunte quién mandó a hacer la encuesta. Que, como hemos dicho, la encuesta es que son como las morcillas, que son muy buenas, pero a nadie le interesa saber cómo las hacen. Cómo las hacen. Entonces, resulta que aquí, la encuesta, otros dicen que las encuestas las gana quien las paga. Pues el doctor César Caballero, que es muy buen amigo mío, ¿no es cierto? Pero que durante mucho tiempo, asesor del glorioso partido de Benjamín Herrera y Jorge Luis Elgaitán, pues, por supuesto, ponen al partido liberal. Te voy a decir a César, porque él no estará viendo más tarde. Te voy a decir a César. Seguramente. No, yo sé que es una persona tan peligrosa, pero no dejan de tener a veces ciertos sesgos. A mí me parece, pues, que... ¿Que los liberales vayan apunteando no les suena? En lo que, digamos, me parece que hay una explicación, era lo de antes, Hassan, en el tema del voto en blanco, y le voy a decir por qué. Porque es que cuando, en el ánimo del elector, usted ve una confrontación en el país. En donde todos los días hay iris y diretes de todo el mundo. No, no entremos otra vez en los pormenores donde estábamos. Cuando la gente ve que hay un desánimo, cuando la gente ve que su ciudad no progresa, que a nivel del campo tú ves que las condiciones siguen igual, etc. Entonces, el elector dice, estos son los mismos, yo no voy a ir a votar en las próximas elecciones. De por sí no votan, ¿no? Sí, bueno, hay un alto porcentaje. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, cuando vienen las definiciones, dicen, no voy a votar por el Congreso. Mire, el año 90, ¿cierto? El Congreso sacó muchísimos más votos que los que sacó la constituyente. De tal manera que a mí me parece que esas encuestas, pues, puede que sí, puede que no. Porque otras encuestas, por ejemplo, miren la que salió la semana pasada, con la del Centro Nacional de Consultoría y la de Imba Mergalo, una diferencia casi de 20 puntos. Así es. Entonces, pues, eso... Esta encuesta tuvo una pregunta interesante. Mire la pregunta que lanzó. ¿Quién cree usted ser responsable de las nuevas chuzadas? El presidente, 53%. El ejército, 24%. En mi indefensa, 23%. Carlos, ¿qué me dice usted? Eso es una pregunta, eso es lo que hace César. César hace preguntas... No, es que... El gobierno, ¿por qué otro puede ser responsable en ese caso? Todos son gobiernos. El gobierno, indudablemente, la ciudadanía no es ingenuo. El presidente es el comandante en jefe de todo el ejército. ¿Cómo es que no sabía? Una investigación que llevaba la revista Semana de tiempo atrás, y sale después, 15 meses después, en la publicación. Pero recuerda que se fueron los generales. ¿Cómo es que no saben? ¿Cómo es que no saben, no? Ay, buscaron la oportunidad política para tumbar los generales. Una oportunidad política para darle un castigo a las fuerzas militares que tiene una división frente al proceso de paz. Claro. Entonces, pienso yo que la ciudadanía castiga ese hecho, y creo que bajó 7 puntos, producto de esa denuncia que sacó la revista Semana. Mire, aquí los ciudadanos somos los que perdemos, y estos hechos de la chuzada son un novelón más preocupante y más grave en todos los elementos que la revocatoria. Porque el presidente no solo es el comandante de las fuerzas militares, sino que estamos en un proceso de paz, y el ministro parece que fuera armado, con soles. Necesitamos un ministro civil, decía la gente estos días, y se botan la pelota que el Andrómeda era ilegal, legal, que no pasó nada. Aquí hay un gato encerrado, y está en juego la institucionalidad, la paz, y los controles. Y varios generales descabezados. Generales descabezados, pero el ministro diciendo que no vamos a repetir la injusticia, que se cometió con los que descabezaron con los falsos positivos. Ah, perdón, ¿fue injusto? Esto es en juego la institucionalidad y los civiles, la paz y el debido orden de nuestra inteligencia. Bueno, esa es la que dice quién es responsable de las chuzadas. Ah, pero claro, estás preguntándome de la misma, pero obvio. A ver, este presidente a mí me da risa porque él tiene responsabilidad en muchas cosas que le achacan a Uribe. Él era ministro de Defensa. Sí, en su momento. Entonces, resulta que nada de lo que pasó, que satanizan al gobierno anterior, él fue, él pasó desapercibido. No estuvo en el gobierno. Entonces, resulta que ahora, cuando vemos el tema de las chuzadas, recuerde que se cerró el DAS y abrieron la Agencia Nacional de Inteligencia. Yo les pregunto, ¿qué están haciendo? ¿A quién están chuzando? Yo no me aterro porque yo me acostumbré desde la fiscalía a estar chuzada. Y yo sé que a mí me chuzan, y sé quién me chuzan, y la verdad no me importa. Lo que me molesta es que en una conversación privada, donde uno puede decir lo que se le dé la gana, la saque la revista Semana para tumbar un general. El general podía decir de la fiscalía lo que quisiera. Así como si usted habla con su novio, es una llamada privada. Es como si usted está en su habitación, es privada y no era pública y no lo tenían por qué chuzar y sacarle la llamada de que decía, pero es su libertad de expresión, no le está haciendo público. Pero libertad de expresión con delitos de por medio sobre patrimonio público, carteles de fiscales de pruebas. Es lo que él afirmó sobre la fiscalía. Si a mí me preguntan, usted pelea con su marido, habla por el teléfono y dice una vulgaridad, entonces se la van a sacar. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el entorno de lo privado? No, yo hablo de lo de él y de lo que le saca la revista a él para satanizarlo. Ese es un tema. Se nos quedan menos de dos minutos y no quiero dejar pasar esta porque de una u otra forma está también la favorabilidad de los políticos que están en contienda, cabezas al Senado, Horacio Serpa, expresidente Álvaro Uribe y demás. Pero hay un tema que me parece importante y se lo quiero preguntar, Angélica, y es de su partido, la Alianza Verde. La Alianza Verde nos dice que si la consulta la gana el señor Enrique Peñalosa. ¿Le gusta ese resultado? Me gusta la encuesta que tiene dos preguntas. En el público general ampliamente gana Peñalosa, casi cuadruplica a Sudarsky y a Romero, ambos senadores. Pero si se le pregunta solo a los simpatizantes de la Alianza Verde, gana John Sudarsky. Es el heredero y el líder de la ola verde del ala mocusiana del partido. Gana con 25% y 24% entre los verdes. Pero es una consulta abierta y esta es una realidad. Cualquier persona podrá tomar el tarjetón y manifestarse. Yo voy a votar por Sudarsky. Es muy interesante la favorabilidad. Camilo Romero le va muy bien. ¿17%? Pero es interesante viendo todos los candidatos, cómo van creciendo y cómo el negativo es superior en todos los casos a la favorabilidad de los candidatos. Los presidenciales, mírenlos a todos, curiosamente, Oscar Iván, Marta Lucía, todos tienen un desfavorable supremamente alto que se reproduce también en la consulta verde. En 20 segundos, déme sus conclusiones. ¿Usted le declara las encuestas o no le declara las encuestas? No, las encuestas son indicadores, no hay la menor duda. Ahora, si uno tiene que tomar 100% eso que dicen las encuestas, tiene uno que tomarlo con beneficio inventario. Es un indicador, pero a mí me parece de todas maneras que es un complemento muy importante, es una ayuda y nadie puede desconocer que las encuestas no son un elemento fundamental. Sí, nos fue muy bien. ¿Cómo van? Con su amigo César Caballero. ¿Ah, con César también? En la intención de voto a Cámara, estamos de primeros con el 14% Cámara Bogotá. Yo sé cómo van las encuestas. Bueno, la Alianza Verde va en 5, pero yo quiero decirle una cosa. Estas encuestas de parlamentarias son muy difíciles, porque no mide las maquinarias. El Partido Conservador registra 6%, eso es en opinión. En realidad ellos tienen una maquinaria superior, que no va a bajar y que no le afecta ningún escándalo, ni ningún herley, ni nada. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que yo. Quedan 10 segundos, ¿cómo le va a bajar? Estamos esperando un plan a pesar de los escándalos, a pesar de la campaña del Distrito. La maquinaria del Distrito le parece poco. Se nos acabó el tiempo, representantes, te les fue lo que ha dado un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Y por supuesto, Carlos Guevara, gracias también. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por estar con nosotros a las 8.